Damas y caballeros, agárrense muy bien porque esta noticia es brutal, resulta que Disney ha hecho un anuncio sobre la inteligencia artificial que supuestamente apostarán por esto a lo grande para apoyar su proceso creativo y bla bla bla, sin embargo ahorita vamos a ver porque es altamente probable que le termine costando el puesto a miles y miles de empleados en un mediano o largo plazo, sin embargo están tratando de encubrirlo por obvias razones, recordemos que el año pasado hubo una huelga de actores y de guionistas donde se pusieron en contra de la inteligencia artificial que fue muy polémica, que fue muy controversial y bueno de momento pues quieren ver qué hacen, atentos. Disney anunciará una importante iniciativa de inteligencia artificial que transformará su producción creativa, se dice que la iniciativa involucra a cientos de personas en la compañía y se centrará principalmente en la postproducción y los efectos visuales. Ok, o sea, muchísimo ojo con estas palabras porque es muy importante, se dice que la iniciativa involucra a cientos de personas en la compañía, con esto ellos buscan decir que no van a despedir gente, que lo único que hará esto es apoyar a los empleados a ser mucho más eficientes. Claro, suena muy bonito y lo es, de hecho es muy muy bueno porque por ejemplo, Disney tiene un grave problema, muy muy grave y es que sus películas cuestan demasiado. Seamos honestos, las películas de Disney son extremadamente caras, las películas de Disney tienen precios totalmente absurdos y ridículos. She-Hulk, 225 millones de dólares. Strange War, Strange War, esa basura, 180 millones. Lightyear, 200 millones. ¿Cómo se llamaba esta porquería? The Ascolite, como 230 millones de dólares. O sea, series y películas con costos de producción totalmente fuera de lugar, pero totalmente fuera de lugar, con costos difíciles de entender. Por ejemplo, The Marvels también. The Marvels costó como 300 y tantos millones de dólares. Casi 400 millones de Marvels. Una película con tres feministas empoderadas que nada más se la pasaban cantando y bailando. O sea, es una locura, una película que fue el mayor fracaso en toda la historia del MCU. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Entonces, claramente Disney desperdiciaba y tiraba muchísimo dinero a la basura. Muchísimo. Y lo que quieren es ahorrarse esa pasta. Y todo esto lo harán. O sea, lo van a introducir poco a poco bajo la excusa y bajo el argumento de que esto es una oportunidad para que los empleados puedan ser más eficientes. Pero les recuerdo, el verdadero objetivo es reemplazar a la gran mayoría de empleados o por lo menos a un alto porcentaje de ellos. De hecho, recordemos lo siguiente. IA, Inteligencia Artificial, reemplazará el 30% de los puestos administrativos en cinco años, prevé el CEO de IBM. Yo también lo creo. Miren nada más cómo está avanzando ChatGPT. O sea, es una locura. ¿Han visto, por ejemplo, este nuevo modo de voz que ha sacado en la versión premium? Es una locura. Es impresionante cómo funciona. Es increíble cómo trabaja. Y es cuestión de tiempo para que la inteligencia artificial comience a reemplazar trabajos. Es normal. La inteligencia artificial, los robots, no se ponen a llorar, no te dicen que quieren descanso, no te piden vacaciones, no se enferman, no te piden prestaciones, que si quieren un seguro médico. Les da completamente igual. Les da completamente igual. La inteligencia artificial trabaja. Y lo hace. Y punto. Y sí, por eso mismo es que en IBM consideran que en tan solo cinco años el 30% de los puestos administrativos se irán al carajo. Eso es muy fuerte. Estamos hablando de que el 30% de personas en puestos administrativos serían despedidos en Estados Unidos fácilmente. O sea, es una locura. O sea, son conscientes de la crisis que podríamos llegar a tener. Claro, yo creo que varios gobiernos van a tratar de regular, van a tratar de impedir que la inteligencia artificial entre del todo. Ya veremos en qué termina. Por ejemplo, si Elon Musk termina de desarrollar sus robots, también sería otra locura. O sea, si esos robots terminan estando tal y como Elon Musk pretende. Dios mío, es increíble. Y yo creo que lo va a lograr. Yo creo que lo va a conseguir. Porque al ritmo que vamos de tecnología de avance es solo cuestión de tiempo. Y claro que sí, muchas personas van a ser tristemente despedidas de sus puestos. Y lo mismo va a ocurrir con los empleados de Disney. O sea, insisto, hay varios y eso es lo que van a tratar de hacer. Van a tratar de comenzar a contratar a personas relacionadas con inteligencia artificial. Van a llevar a cierto grupo de empleados a trabajar directamente con la IA, a hacerla como un apoyo, ¿no? Como un apoyo para hacer más eficientes a ciertos empleados. Esos son los que ya la hicieron. Ese grupo de empleados no va a ser despedido. Pero poco a poco van a ir haciendo recortes. Así, un día despiden a uno, otro día despiden a otro. Y así como que uno no quiere, en un año o dos años ya despidieron al 20%. O sea, estoy seguro que eso es lo que va a comenzar a hacer Disney. Van a tratar de hacer despidos silenciosos. Porque repito, no pueden armar un escándalo. Recordemos lo que ocurrió el año pasado con las huelgas. Se les puede volver a repetir. Entonces yo creo que en Disney por eso es que lo manejan de esta forma. Lo hacen como con palabras más bonitas, ¿va? Disney pone en marcha una iniciativa con inteligencia artificial que transformaría Hollywood para siempre. Claro, los planes de Disney para el futuro pasan por una gran iniciativa de inteligencia artificial en su proceso creativo. Ok, a pesar de las peticiones de actores, directores, guionistas y demás profesionales, Disney y el resto de estudios siguen trabajando como pueden en el desarrollo de la inteligencia artificial para sus películas y series. Así, La Casa del Ratón acaba de poner en marcha una nueva iniciativa con la que espera transformar toda su producción creativa en los próximos años. O sea, ¿quieren que esto sea un avance? Rapidísimo. ¿Quieren que esto cambie con los procesos dentro de Disney? De la noche a la mañana. En los próximos años. Según informa The Brab, varias fuentes han asegurado que Disney está trabajando en una iniciativa de IA que involucrará a cientos de personas de la empresa. Claro, los que están involucrados, ningún problema. Cuidado con los que no. Y que se encuentren en el mismo departamento. Uy. Su foco estaría principalmente situado en la postproducción y los efectos visuales de sus producciones cinematográficas y televisivas. A su vez, también podría involucrar aspectos relacionados con sus parques temáticos y otras experiencias. Si bien no afectaría a la atención al cliente. Ok, por ahora no se han dado muchos más detalles al respecto del plan a seguir de Disney. Uno de los insiders de la fuente matiza que, si bien el estudio sí está desarrollando sus propias iniciativas de inteligencia artificial, no sería de forma tan expansiva como señalan otros. En cualquier caso, apuntan a que aún es pronto para decir cuándo se haría un anuncio oficial del proyecto. Claro, repito, este proyecto de inteligencia artificial que va a llevar a cabo Disney, estoy 100% seguro que lo van a tratar de encubrir. O sea, todos están pensando cómo lo van a manejar, cómo lo van a ir llevando. Porque pueden armar tremendo escándalo con esto. Recordemos que incluso el año pasado despidieron a un montón de empleados. Claro, eso era por el programa de recortes que tenía Bob Iger, que estaban recortando muchos empleos dentro de la empresa, dentro de la compañía debido a los enormes costos que generaban. Y pues claro, no creo que se quieran involucrar en más polémicas de momento. Disney y la guía. Atentos, Disney siempre es inclinado por las asociaciones tecnológicas. Tiene mucho sentido que Disney se centre mucho en esto, pero también que le dedique importantes recursos. Ok, expone un analista. De hecho, el CEO de la compañía Bob Iger, ya ha definido en el pasado la inteligencia artificial como una herramienta más. Claro, no os centréis en su capacidad de ser disruptiva, sino en la capacidad de hacernos mejores y contar mejores historias. Y no solo mejores historias, sino de llegar a más personas. Claro, la inteligencia artificial te ayuda a ser más eficiente y eso es algo que yo incluso he notado en mí mismo. O sea, te ayuda a ser mejor con tu trabajo. Te ayuda a ser más rápido las cosas. Te ayuda a ser mejor los procesos. Eso es indudable. Indudable. Pero claro, eso hace que necesites a menos gente. Eso hace que necesites a menos empleados. Ese es el pequeño asterisco del asunto. Hasta ahora, Disney ya ha empleado en numerosas ocasiones la inteligencia artificial para ciertas producciones. Por ejemplo, en Elemental. Vale. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, chicos, en Disney. ¿Qué opinan? O sea, ojo, buscan un cambio total. De hecho, aquí no los dicen. Muchísimo ojo. La inminente llegada de esta iniciativa de Disney marcará un cambio total en la industria. Y es que llega precisamente cuando Hollywood está lidiando con cómo adoptar las nuevas tecnologías ante el rechazo de la comunidad creativa. A ver, es muy normal que los trabajadores estén en contra. Comprensible. Les van a quitar el trabajo. Lo que ellos buscan hacer es, primero, ver cómo pueden obtener la mayor cantidad de beneficio posible de la inteligencia artificial sin armar tanto escándalo, sin armar tanta controversia, despidiendo a gente de forma silenciosa, poco a poco, poquito a poquito, yendo despidiendo empleados, pero no armar un escándalo y una controversia brutal que termine haciendo que algún político ejecuta alguna ley que prohíba la implementación de la inteligencia artificial o algo así. Porque eso puede llegar a pasar. Eso puede llegar a ocurrir. Por lo tanto, yo creo que ahí está la idea de Disney. Hacer esta jugada sin tanto escándalo. Ahí está la clave. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Ya lo veremos. Solo el tiempo dirá. Pero creo que sí. Creo que se van a enfocar en los efectos visuales. Recordemos que durante mucho tiempo los trabajadores de efectos especiales se han quejado de Marvel, se han quejado de Disney. Han dicho que supuestamente sufren de explotación laboral, que pasan horas en la oficina, que pasan días enteros, que no ganan lo suficiente, que es el peor trabajo que existe, bla, bla, bla. O sea, durante mucho tiempo esos empleados, exactamente el departamento de efectos visuales, se ha quejado demasiado. Muchísimo. Sobre todo el departamento de efectos visuales en Disney. Curioso, ¿no? Por ahí viene lo bueno. Damas y caballeros, ahora sí, háganme saber por favor qué opinan de todo esto. La cosa se viene brutal para muchos empleados de The Walt Disney Company. Chicos, nos vemos a la próxima.